Una de las preguntas que más frecuentemente me hacéis, que sobre todo habéis visto en seminarios míos, es sobre el uso obligatorio de enzimas digestivas. No es obligatorio el uso de enzimas digestivas, pero sí fundamental y muy aconsejable. Por el simple ejemplo, desde el post-entreno, que es donde mayor cantidad de nutrientes necesitamos, para reponernos, para el catabolismo y empezar la regeneración muscular. En este caso, poniendo como ejemplo el post-entreno, es cuando mayor cantidad necesitamos y sobre todo en un estado no sólido, sino líquido. De esta forma, llegaría más rápido nuestro torrente sanguíneo, inundarían de esta forma nuestras células musculares más rápidamente, aprovechando más eficazmente la ventana de oportunidad. ¿Qué pasa si un atleta consume de 50 a 100 gramos de carbohidratos, post-entrenos en forma líquida, entre 30 a 50 gramos de proteínas de suero en forma líquida? Pues bien, que todos estos nutrientes entran de golpe a nuestro sistema. Y nuestro páncreas tiene que trabajar muy duro para segregar todas esas enzimas digestivas, para poder descomponer todas esas proteínas y carbohidratos. Con esto no quiere decir que nuestro páncreas no pueda y no se asimile, pero de esta forma sí quitamos estrés a nuestro páncreas. Esto se hace muy aconsejable, sobre todo en las comidas en forma líquida, que contengan proteínas de suero, como es en el post-entreno, como hemos comentado, donde mayor cantidad de nutrientes consumimos en el día. Respecto a otra comida diferente en el día que no sea el post-entreno, que tenga proteínas de suero, también es aconsejable ya por salud tomar, aunque sea una cápsula, un comprimido de cualquier enzima digestiva. Sea cual sea la enzima digestiva, va a contener una pequeña cantidad de lactasa, la enzima encargada de digerir lactosa. Y por muy limpia que sea la proteína de leche o suero, va a tener una pequeña cantidad de lactosa. En este caso, esa cantidad de enzima digestiva nos va a ayudar a digerir más eficazmente esa proteína y que en un futuro no tengamos una intolerancia a la lactosa. Y por último, un consejo que os doy. En el post-entreno, siempre tenemos nuestra bebida sólida, basada en carbohidratos y proteínas, y veo frecuentemente como en los gimnasios pues cogeis la bebida y os la tragáis prácticamente en 5 segundos. Pensar que aunque sea en forma líquida, es un nutriente. Y por lo tanto, el sistema digestivo, las enzimas digestivas empiezan en la boca. Por lo tanto, para una mayor asimilación, para que esa proteína no tenga pesadez, para que ese carbohidrato se absorba más eficazmente y no nos cree gran cantidad de gases, os aconsejo. Bebéis la proteína, mantenéis en la boca unos segundos, saboreáis, ensaliváis y de esta forma tendréis una mejor digestión de vuestra proteína de sube. No olvidéis que podéis dejar vuestras dudas en los comentarios del vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!